Y tipo de las 10 de la mañana entró uno, para mí una escopeta, pero me dijeron que era una tumbera, lo que decía. Y entró, saltó por esta, justo por acá, por esta mesa, me llevó al fondo, me ató y me dio dos golpes en la cabeza con el revólver. Y después me arrastró, me trajo hasta acá y empezó a sacarse la plata de la caja, la que tenía había guardado. Y después se fue. ¿Solo un delincuente o lo acompañaba otra persona? Yo lo vi a uno solo, porque fue rápido, a no ser que después de que me llevaran al fondo, hubo alguna campaña afuera, no sé, ya no llegué a ver. Cuando se fue, ni bien pude desatarme, llamé al 911 y salí afuera y ya no vi a dónde se iba, nada. O sea, se había desaparecido. ¿Lo lastimaron? Sí, me dieron dos golpes en la cabeza. Ahora que la toco así, siento que me duele. Ahora, ya están acostumbrados a este tipo de hechos. ¿Qué pasó a mitad de semana con un hecho sospechoso también? Y eso fue el martes. Vinieron entre dos en bici y como ya me estaban rejados, me pidió carnes, que lo cortaran. Le corté y le dije el precio, cuando le alcanzaba, cuando le pregunté con cuánto le iba a cobrar, con cuánto me iba a pagar, me dijo que le diera fiado. Y después le dije que no le fiaba a nadie, que yo soy empleado, no le fiaba a nadie. Y él me dijo, bueno, entonces nos estamos viendo muy pronto por acá, con esa voz, que no le gustó nada. ¿Y usted siente que esa visita puede llegar a tener algo que ver con lo que ocurrió en el último robo? Y no se sabe, uno nunca sabe cómo son muchos esos. Y el martes yo creí, después que se fueron, pensé que me venían a robarme. Porque para venir a pedir fiado así, nunca pasa acá. ¿Es difícil venir a trabajar todos los días en estas condiciones de inseguridad? Al principio sí. Por ejemplo, hoy a mí me daba miedo, tanto no me quería, pero ¿qué va a ser? Pero después se va acostumbrando.